Hola amigos el día de hoy vamos a hacer un gorrito de policía y en este caso vamos a hacer con nuestra cartulina escolar vamos a hacer de color azul oscuro y de color negro y para su escudo vamos a hacerlo con nuestra cartulina metálica de color plateado y de color dorado recuerden que el link de los moldes voy a dejar en la parte de abajo de la descripción del vídeo para que ustedes sólo lo puedan descargar también voy a necesitar cortar una tira de nuestra cartulina el mismo color azul que va a tener unos 3 centímetros de ancho y el largo si va a ser el contorno de la cabecita de nuestro peque y después lo único que vamos a hacer es empezar a pegar y en la parte del centro lo que vamos a hacer es un pequeño corte y y y y y y y y Y listo amigos, así nos ha quedado nuestro gorrito de policía Super facilísimo Espero que les haya gustado el video No olviden de apoyarme compartiéndolo Y de suscribirse para que no se pierdan ningún otro video